Hola, soy Pedro. Hoy veremos el Top 10 de lijadoras que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto. Visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, Angel Lijadora Múltiple Teos 18150 Lizolo Power Exchange, 24.000 RPM, caja colectora de polvo, adaptador de aspiración de polvo, sin batería ni cargador. Este producto tiene un precio de 35,99€, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 1,137 compradores han dejado su reseña. El número 9, Angel Esmeriladora de Banda Vertical Teos 350, Max. 350W, 2,980 minutos menos 1, cristal de protección contra chispas, Inky. Muela abrasiva gruesa K36 más cinta abrasiva K80. Este producto tiene un precio de 83,85€, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 224 compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, Mini Lijadora. Lijadora de aire orbital aleatoria, 25mm 50mm 80mm Lijadora, angular neumática con 36 discos de lijado de grano mixto, y 3 almohadillas de respaldo o ASOS 3Z. Este producto tiene un precio de 33,99€, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 1,102 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Lijadora orbital, Areotec Lijadora Eléctrica 300W con 7 velocidades variables, 125mm Lijadora de 13,000 RPM con 12 lijas y colector de polvo efectivo, ideal para bricolaje y carpintería, OSS 13 a rojo. Este producto tiene un precio de 36,99€, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas, y 20 compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, Lijadora eléctrica, Hellas Máquina Lijadora Compacta para Madera, 13,000 RPM con recolección de polvo, 12 piezas de papel de lija, lija de dedo y almohadilla de lijado incluidos, MS-220SD. Este producto tiene un precio de 31,99€, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas, y 430 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, Wash Home & Garden Dex 220A, Lijadora excéntrica, 220W, o con barra plato lijador, 125mm, Microfilter System, excentricidad, 4mm. Este producto tiene un precio de 62,94€, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas, y 3,749 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, Wash Multilijadora PSM200A es 200W, en Systembox M. Este producto tiene un precio de 99,13€, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 3,612 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, Lijadora Orbital 200W, y chica lijadora eléctrica 14000RPM con motor de cobre puro, multifuncional con recogida de polvo, 12pcs lija, 240-120-80 grano, Lijadora mouse para múltiples esquinas, madera. Este producto tiene un precio de 35€, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 1,759 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, Lackmas Decker VU 230BC Lijadora de detalle mouse 55W, 11.000 RPM, diámetro orbita 1,5 mm, incluye 15 accesorios, y bolsa de transporte. Este producto tiene un precio de 37,22€, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 7,110 compradores han dejado su reseña. Para terminar, en el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Ángel Multilijadora TH 2016, 100W, 24.000 un minuto de velocidad de oscilación, agarre suave, bolsa de filtro, extracción de polvo, incluye una pieza de papel de lija. Este producto tiene un precio de 18,45€, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 1,143 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.